Apasionados por la historia especial, Kafka, el maestro del absurdo, 1883 en Chequia. Frank Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Estrobótaro, que se unió en la familia judía de clase media enfrentando una relación tensa con su padre, Hermann Kafka, cuya figura autoritaria infrecha profundamente en su vida y su obra. En 1903, Kafka ingresó a la Universidad Alemana de Praga para estudiar Derecho, graduándose en 1906. Durante este tiempo conoció a Max Roth, quien se convertiría en su amigo íntimo y editor póstumo. El año 1912 fue crucial para Kafka, ya que escribió La Metamorfosis. En una noche febril, esta obra, junto con El Proceso y El Castillo, cimentó su reputación como maestro del surrealismo y el existencialismo. A pesar de su limitada producción durante su vida, la mayoría de sus trabajos fueron publicados por Proto, después de su mar, en contra de los deseos de Kafka, destruir sus manuscritos. Sofía tuberculosis, enfermedad que lo debilitario llevó a la muerte el 3 de junio de 1924. Todo aquello que estás buscando, también te está buscando a ti. Franz Duff.